Movimiento Naranja Los que miramos de frente somos niños valientes todos Unidos por nuestra gente somos una fuerza diferente Todos atentos, llega un momento, llegó la hora del movimiento Todos atentos, llega un momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano